Y ante esta emergencia, la Gerencia de Salud activó todas las instancias implicadas en la atención de la influenza H1N1, inmunización y control de medicamentos. Hay vacunas suficientes según las autoridades, pero la población de mayor riesgo no está acudiendo a vacunarse. Las estadísticas son contundentes y servirán para orientar las acciones inmediatas de las autoridades. La mayor cantidad de casos positivos de gripe H1N1 fueron notificados por el Centro de Salud de Zamácola, en Cerro Colorado, según información del Ministerio de Salud, entre ellos los siete fallecidos. La mayor cantidad, el 51% de estos 37 son del Centro de Salud de Zamácola. Esto debido a que el Centro de Salud de Zamácola es un establecimiento sentinela, es decir, está constantemente vigilando esto y que hace un trabajo especial en la captación, notificación y toma de muestra. El 27%, es decir, 10 casos, fueron notificados por el personal de vigilancia epidemiológica del Hospital Goyeneche, 4 casos por E-Salud, 3 casos por el Hospital Honorio Delgado y 1 por un centro de salud. El 54% de contagiados por el virus son varones y la mayoría vive en Arequipa. Están en los distritos de la provincia de Arequipa, en distritos como Cerro Colorado, que tiene 14 casos, Caima tiene 5, José Luis Bultamante 3, Cercado tiene 2, Miraflores 2, Paucarpata 2, Socavalla 1 y Uchumayo 1. Eso es en la provincia de Arequipa. En la provincia de Cailloma tenemos de Majes un caso y en Chivay otro caso. Y tenemos 5 casos que proceden de Puno, Pusco, Huaraz y hay otros sin información. Preocupa algunas metas de vacunación en los grupos de riesgo, como son las mujeres embarazadas. Al momento, solo el 7% fueron vacunadas. Un grupo prioritario y de alto riesgo son las gestantes que tienen que hacerse vacunar contra influenza y las cuéteras. Tenemos programado a 17.275 gestantes vacunados, 1.212 que tienen un avance de 7%, ¿no? Y tenemos una brecha de 16.000. Hay stock de vacunas, 34.000 dosis pediátricas y 48.000 dosis para adultos, en todos los centros de salud de manera gratuita. Quienes presentan enfermedades con comorbilidad, es decir, diabetes, hipertensión, obesidad y asma en niños, deben acudir inmediatamente.